Vamos a empezar un poco con el Zelda, onda, mira donde estaba la espada, estaba andando por aquí un poco, no me acordé de darle a grabar, casi que no me acordé de darle a grabar, pero vamos, bajé ahí, una cuesta y poco más. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Vale, Buu, misterioso! Tiro por ahí. Yo no sé ni cómo da volado, ¿eh? El Buu ese, porque, joder. Ok. Y me comentan que se ataca en el B. Vale, nos guarde ahí. Vale, dos golpes y acabas con ellos. Mira, dejas las huellas en la arena, no está nada mal ese efecto. Está guay. No, habrá que venir por la rupita. Aquí se protege, aquí no hacen nada. Anda, mira. Estos están también en el Zelda A Link to the Past. O sea, A Link to the Past. A Link Between Worlds. Link entre mundos. Vale, ahora esto lo puedo, en teoría, cortar. Puto mono que me tira cocos. Este cocodrilo que dice. ¡Vale! Eso no lo rompo. O sea, que esto no sirve para nada. ¡Vale! 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 El mono es, en realidad, hasta... No lo doy jodido, eh. Tal vez cuando tenga algún otro utensilio, de momento, lo veo jodido. Bueno, habría que apartar las piedras, ¿no? Vamos por aquí. Creo yo que no... No se puede hacer nada. Pero no corre el puto Link. No hay un botón para que corra. Parece que no. Pararararam, para... Pararam, para... Pararam, param... Pararam... Estás muerendo un golpe, ¿vale? Cada vez que vaya a haber un efecto nuevo en el juego... Carga. Entonces se ralentiza un poquillo. Vale, ¿y para abajo? Tampoco creo que haya nada. Volvemos para arriba, pues, si se puede. Aunque bueno, espera, aquí igual. No vine, ¿no? No. No vine, pero no le veo yo pintas de haber nada. Vamos para arriba. Joder, lo guapo era que rebotara, tío. En otras celdas de este estilo sí que rebotan. Pero aquí parece que no. Rebota, le vuelve al bicho y lo matas. El efecto plastilina la verdad es que queda precioso, ¿eh? Joder, me jodió, ¿eh? Yo creo que... En esta celda... Remastera acertaron, tío. No hicieron un remaster a secas que dices tú... Bueno, es igual que el otro. Pero bueno... Apostaron por una temática casi más plasticosa. Y ya digo, yo creo que... Creo que es un acierto. Hostia, lo que pasa es que aquí no hay nada, tío. O sea, por arriba no puedo volver. Quizás sea por aquí. Bye. Bye. ¡Pá da 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 da! ¿Qué pasa si me tiro por ahí? Pierdo vida. Coño, pero... Entonces tendré que poder subir por ahí otra vez, ¿no? A ver, voy a probar este agujero porque está aquí tan solitario. No. Ah, vale, pero se puede subir por aquí, oh. No me daba cuenta yo del tema. El efecto este. Pero nada, que tampoco tiro las manzanas, tío. Tal vez todavía, o sea, le exija mucho pretendiendo jugar esto en 4K. Tal vez todavía haya que esperar un poco más por el emulador, ¿va? Para poder jugar a esta resolución. Seguramente. Ostras, es una pieza, fíjate. Pero hay que juntar varios, o sea... Tampoco hay que emocionarse. Creo que había que juntar tres o así. Pero bueno, correcto. Esto es la primera pieza. ¡Uh! ¡Bosque misterioso! ¡Bosque sí! Puto búho. Mira el grosso este. Cerdo. Puto cerdo de mierda, chaval. Me quería dar con la cuchilla esa, ¿eh? Falta poquito. Y ahora me da. Coño. ¿Cuántos cochinos hay? Hay la virgen. Vale, ahí no puedo hacer nada. ¿Por dónde voy? ¿Por aquí o por allí? Epa. No dice nada. Nada fuera de lo común. ¿Y esto, tío? Bosque misterioso. O sea que se piró el puto mopache. Y hay un agujero ahí. Bueno, esta es una de las hadas estas. De los cojones, ¿no? Vale, cura. Entiendo que aquí cura. Qué cabrón. No tengo pillado el truco, ¿eh? No, no queda más remedio que dejar que te dé. Por lo que veo. Vale, estos limos tan raros... Todavía no me habían tocado. Pradera colibí. Vale, pero será por aquí. Espera. ¿Qué pasa? Quedé como varado en el medio del... De un lago y del otro, ¿no? Y no me mire el mapa. Yo qué sé. Es que no indica una mierda. O sea, no indica en realidad dónde hay que ir. Eso tendría que tener alguna habilidad para saltar o algo. Y veo que tanto por un lado... O meter piedras ahí. A lo mejor al empujar a las piedras... Pero nada, por ahí no es. Mierda, este es de los putos eléctricos, tío. ¿En serio, colgado? ¿Qué pasa? Lo voy a intentar matar, te digo yo. Paso. No me queda más remedio que venir aquí a esta calavera. Sin vida, claro. Ah, la bruja esta. Joder, pero es que en todos los zarlas repiten la misma... La misma historia, ¿eh? Ya se ve que sí. Vamos, que no me vale para nada la mierda de la bruja esta. No sé si es que le tengo que encender el fuego ese, pero como no puedo, tampoco. Tiene un fuego encendido, igual le hay que encender el otro. Pero yo qué sé. El tema es que... No puedo. Pues tendrá que haber algo en el bosque, ¿eh? Porque por aquí no es, ¿eh? Esto queda clarísimo. Buah, que de puta madre esos corazones, tío. Vale, pero aquí tampoco puedo ir por la parte de arriba del bosque. A ver si quedaron corazones aquí. Esta parte está bloqueada, entiendo. Por ahí no se puede tampoco. Nos sigamos inspeccionando por aquí. Tome, señor grosso. Jódese. Ah, bueno. Esta es la hada que ya viene por aquí. A ver, tiene que quedar a huevos. Cosas que ver por aquí, coño. No, 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 no. Vas a estar perdidísimo, dice El cabrón No me digas por qué dice eso Qué hostias, ¿vuelvo a estar aquí? Claro, ahora entiendo por qué dice lo de perdidísimo Hijo de puta, tío Qué basta, es bromo, que cómo atacan a estos bichos más raros, tío Hostia, ¿qué me dio aquí? Elemento de fuerza Ah, que por aquí no puedo ir, mierda Vale, debe ser que tiene una cierta duración y estoy un poco cheto y corro más Que se nota que flipas, ¿eh? El tema de correr más Coño Bueno, no voy ni a hablar con él, pero es que creo que Vale, claro, nada, no puedo ir por ahí Es que creo que nada, no puedo ir por ahí Coño, qué hijo de puta Qué cabrón, el mapache es de mierda, ¿eh? Mierda, ahí por aquí tampoco es Ah, qué pena, tío Pues no lo entiendo, ¿eh? Porque aquí Que me aspen que ya se sale Entonces, si ahí ya se sale Hostia, no sé, no sé por dónde puede ser, ¿eh? Bueno, me meto por aquí, a ver A ver dónde va este hueco Hostia, que esto cae, ¿eh? Ojo ¿En serio? ¿Cómo vuelvo a aparecer aquí, tío? Entonces ya la cagué Ya la cagué Porque Era para arriba O podría ser que fuese para arriba Pero no puedo ir Ya la cagué Era un círculo vicioso, ¿eh? Bueno, al menos te paré aquí en el principio Tengo que ir para arriba porque Abajo no hago nada Ah, pero si se da empujado esta mierda, coño Vale, vale No sabía que estaba empujado, joder Qué puta mierda Si no me lo empujaba antes De verdad Por eso sin abrir el cofre no me quedo Me suicido Me da exactamente igual El cofre ese lo voy a abrir Tengo clarísimo Me suicido y que me vuelva Ya veo que aparezco aquí, pues Veo que aparezco aquí en la entrada Pues A la entrada que voy Vale, ahí está Coño, 50 rupias, tío Esta no la ha empujado para ahí, ¿eh? Pero da igual Ahora ya me da igual Ahora ya tiro por aquí Joder, 50 rupiolas, tío No es moco de pavo Vale, salí por aquí por la parte de arriba Pero vuelvo a entrar Porque creo que para conseguir esa mierda Tengo que volver a entrar, ¿no? Estoy bastante, bastante seguro Tiro esto para aquí Ah, no, bueno Si necesito para coger Si necesito poder coger eso Olvídate Nada, pensé que sería Que podría cogerlo ahora mismo Pero no Necesito esa habilidad Nada, nada Hay de la china, tío Abajo no hay nada Cago en la hostia Pero ¿por dónde me voy entonces, tío? Por ahí no puedo ir La parte de arriba no me dejan ir, pues Si pillé la seta esa, pero Poco más, pillo aquí, ¿eh? O sea que por aquí no hay nada No Ah, bueno, claro Pero paso así Hostia, tengo que poder volver No me jodas Lo que faltaba era que no se pudiera Claro, pero es que ahora mismo No sé qué más Por dónde más puedo ir Creo que tendría que volver a la ciudad Lo más seguro que aquí ya no haya más No sé, lo más seguro que no Sí, sí, sí Está mal No, no sé No, no sé 我们 sentí Disse No 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 ¡Apíta! Toma, zorro Uy, qué hijo de perra Bueno, lo que es peor es que del zorro no me libro, ¿eh? O sea, no lo puedo matar Al cabrón No me acuerdo, pero creo que he salido aquí, de esta casa No me acuerdo justo A ver Una biblioteca, vale, esto debe ser como una especie de guía, ¿no? En la aldea hay una biblioteca No serán los sitios que están marcados En blanco No lo che, la verdad Ahora que estoy aquí voy a mirar, ¿qué es esto? Bueno, ya que estamos aquí Ah, mierda Así ya se suelta No sabía yo eso Pero casi no pillo nada, hostia Ah, no se puede darle más, tío ¡Qué mierda! ¡Bah! ¡Ah, pírate, 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 pírate Aquí pierdo Pierdo todo mi dinero Y eso que se supone que no es tan complicado Ya, ya volveré otro día Si eso Ten por culo, chaval Ya te digo yo que Dudu que me anime Vale, es probable que sean los puntos blancos en el mapa ¿Cuánto vale? ¡Uh! ¡Doscientas! Nada, entonces ¡Doscientas! Pues cuando tenga doscientas rupias Ya sé a dónde venir Aunque ya he perdido veinte ahí en el puto concurso ese ¿Ves? Es que pone biblioteca Vale, pues ya entiendo Hay que ir a los puntos blancos Ah, estaba claro que tenía que estar marcado en el mapa De alguna manera u otra Eso que ya estuve aquí, tío Pero no sé qué coña hay que hacer aquí Probablemente leer este libro No Joder ¿Habrá que leerlos todos? Creo que es igual, sí Este es negro Voy a probar Va No, yo creo que aquí no hay por qué venir, eh No me tiene ningún sentido Supongo entonces que será, pues A la parte derecha del pueblo Porque otro sitio no hay Voy a ir ahora Pero bueno, por lo menos que queden todos puto leídos Y A ver si hay algo contra la pared Examinar Es hora de que me vaya, dice Es hora de que me vaya, dice Nah Pues efectivamente Tendré que ir Más para allá Más para allá, tío Sala de juegos Tienda de utensilios Vale A todo esto a ver si se puede ir, claro Caracol 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 Pues no, no se puede ir, tío Por abajo no se puede ir Por aquí arriba No veo el lugar tampoco No veo el día Es hora de que lo puedo No veo Esta vez Es hora de que me vaya No veo O O A ver, voy a volver a ver qué me dicen aquí, tío. No sé muy bien qué hay que hacer, la verdad. Bueno, pero de todas formas va siendo hora de dejarlo por hoy, por lo menos. Encontrar información útil. Es que ni me he centrado en leer lo que ponía. ¿Información útil de qué? ¿De cómo usar las habilidades? ¿Para qué? Si ya sé cómo usarlas, tío. Tenía que poner eso donde hay que ir. Es que aquí ya vine. Aquí ya estuve y no se da entrado. Abajo no se da pasado. Por aquí es evidente que tampoco se da pasado. Entonces. Aquí para arriba no se puede pasar. Además es que te lo ponen el minimap. ¿Ves? Este es el tronco por el que me metí antes. Aquí es donde está la que te cura. Aquí está la maldita niebla esa. Y por aquí hacia arriba No, la niebla debe estar aquí. En este sitio. Pero claro, si no puedo pasar por culpa del tío ese ¿Cómo coño haré? A ver, déjame leer. Está claro que quizás necesita algún objeto para quitar la niebla que hay allí. Es que la verdad es que no lo sé. Creo que voy a guardar. Un momento para guardar, tío. Y intento el próximo día continuar un poquito en este celda a ver si descubro qué coño hay que hacer. Malo será, joder. Queda por aquí de momento. Listo.